Hola amigos, bienvenido a Bachatea System. Nosotros somos Alfonso y Mónica. Vuelvo atrás y voy adelante. Lo que he hecho ha sido traerme igual que antes a las chicas bloqueando caderas y pulsando con las manos de arriba y vuelvo. Ya lo que voy a hacer son tres movimientos mucho más pequeños. La misma operación pero más pequeños. Y uno, dos y tres. Repito el lento que voy delante, viene atrás y vuelvo a repetir tres más rápido. Uno, dos, tres. Que sean más rápidos no implica que sean más grandes, ¿vale? Más pequeñitos. Pareja. Haremos. Y uno, dos, tres. Espero. Cinco, seis, siete. Y espero. Tengo el uno. Tengo el tres. Y ahora hago cinco, seis, siete. Y hago uno. Y hago tres. Y cinco, seis, siete. Y digamos básico. Ok. We are mixing the curls. Let's start. And one, two, three. And five, six, seven. Move on one. Move on three. And now five, six, seven. Stop. One, and three. And five, six, seven. Amazing. One, two, three. And five, six, seven. Nuestro ángulo sería lo siguiente. Y hago uno, dos, tres. Pero cinco, seis, siete. Y uno, y tres. Y cinco, seis, siete. Y el uno, y el tres. Y cinco, seis, siete. Y la base. Dos, tres. Y cinco, seis, siete. Te la hago con música. Con música. Con música. Five, six, seven. And go. And one, two, three, four, five, six. Go. One, and three. Five, six, seven. And uno, and tres. And five, six, seven. And one, two, three. To the other side. One, two, three. Five, six, seven. Y uno, y tres. Y cinco, seis, siete. Y el uno, y el tres. Y five, six, seven. Y one, two, three. Y five, six, seven.